y bien gente que tal volvemos con grain project capítulo 11 pero este sí creo que es el capítulo final solamente es juntar lo que nos está pidiendo la cápsula y en el capítulo anterior nos quedamos en que tenemos que juntar 99 tomates 99 nabos 99 cebollas y 99 calabazas como ven yo ya he juntado todo porque solamente es juntar sembrar y esperar todo el mundo ya está de velado descubierto y vamos a ver qué sigue a ver qué sigue cuál es la siguiente misión porque son dos de cuatro vamos faltan dos más grandioso el agua se ha vuelto más pura que el papa creo que no más agua hirviendo antes de verla miren ahora puedo tomar el agua directo sin necesidad necesidad de beber de hervirla y ahora me está pidiendo 600 no me está viendo 800 árboles plantados me está pidiendo 10 semillas de nuez 10 semillas de nogal 10 semillas de pino y 10 semillas del otro que no sé cuál es el árbol y solamente son 10 bueno eso es fácil de juntar así es que vamos a juntarlo mientras que ustedes ven cómo está de repleto todo todo el juego de árboles necesito comida toma desgraciado pero me piden 800 árboles 800 árboles bueno eso voy a tener que pausar y llegar a los árboles pero primero vamos a las semillas que nos están pidiendo acá hay una recuerden que solamente podemos llevarnos una semilla porque si no acaba va reduciendo los árboles esta semilla va a crecer y va a dar otra vez dos semillas más pero para eso va a tardar si quiere unos tres días 3 a 4 días lo mismo acá también limpiamos y volvemos a plantar pero esta vez tiene que ser su misma semilla ahí está sigamos en búsqueda de más semillas de pino también me está pidiendo 10 dice no acá me bota dos semillas pero tengo que plantear una esperar a que crezca y me bota otras dos más así vas recogiendo de una en una las semillas no hay otra forma gente encima estoy lleno de cosas lleno de objetos esto no debes cortar cuando está así joven no debes cortar porque no te va a dar nada es más sería una semilla perdida ahí perdería la semilla a ver por acá que más hay esto ya está ya esto no se olviden de recoger esto no importa si se pudre porque lo pueden llegar a llevar al compost y se convierte en esto en desecho orgánico y de ahí se convierte en abono así que lo pueden dejar y que se pudra no hay problema ya no hay necesidad de usarlo miren casi todo el juego está repleto de árboles tenemos que plantar otra vez la misma semilla ahí la semilla de bellota ahí está de bellota me equivoco semilla de bellota es esto es un árbol joven no deben cortar esos árboles jóvenes no deben cortar porque perderían la semilla tenemos 5 de pino acá está creciendo recién estos árboles jóvenes acá hay otro los que están ya con hongos abajo hay que decir que ya está ya está maduro el árbol para poder cortar los árboles jóvenes ahora sí pueden seguir recolectando y buscando más semillas no ya tengo suficiente vamos a dejar esto porque tengo demasiado vamos acá y plantamos otra vez ese que la eres mi perro como siempre interrumpiéndome a ver acá también hay otro árbol este árbol blanco cuando se pone rojo tienen que cortarlo de una vez porque si se seca les va a dar una semilla en vez de dos plantamos el mismo árbol este de acá es semilla de maple el mismo árbol y tenemos hasta ahora seis de cipres dos bellotas una de olmo y así tenemos que estar recolectando la semilla gente para poder llegar a la cápsula ahora hay otro fino ahora hay otro fino que paso falta falta una semilla donde está? acá está pero no me deja agarrar porque ya estoy repleto soltamos esto y donde está la semilla? acá está ahora sí los pinos es más fácil de encontrar son los que crecen más rápido creo tengo diez no en realidad tengo nueve necesito uno más tumbarme uno un árbol más pues miren en este room miren la diferencia gente este es un árbol normal y este ya está por secarse y aquí es donde ya tienen que cortarlo porque si se seca no te va a dar nada solamente te va a dar madera listo tenemos diez volvemos a la base o a nuestra casa me falta comida y agua pero dice que ahora puedo tomar el agua sin hervir a ver veamos que hay adentro que puedo cocinar? a ver ah el lagarto brocheta de lagarto y esto tengo para siete días y este tiene para 17 días esto primero a ver vamos a entregar las semillas a ver entregamos esto acá me pide diez listo tenemos los diez primeros ahora semilla de olmo listo semilla de olmo ahora bellota listo la bellota que más falta? ah el de acá el maple listo nos falta recolectar ocho bellotas nueve maples y nueve olmos y llegar a los ochocientos árboles plantados bien gente aquí voy a cortar para poder llegar a lo que nos está pidiendo de los ochocientos árboles y esto de acá ya vuelvo vamos a ver y bien gente volvimos después de haber juntado lo que nos pidió las semillas del árbol no? todas estas semillas solamente me falta la semilla de acá de noes noes creo que es noes o nogal creo que es y también hemos juntado los ochocientos árboles que nos piden juntar vamos en busca de la última semilla que es de este árbol y vamos a ver que sigue cual es la siguiente misión recogemos esto esto y plantamos en su lugar en el mismo sitio no puedo agarrar el suelo a ver última misión si no 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 así no nada nada que más falta a ver que más falta Ah, nada más Está completado ¿Y qué más falta? Ahí, no falta nada más ya Bien gente, creo que hemos completado todo Eso creo que es todo el juego A ver Aquí tengo todos los estimulantes Curación total, desintoxicador, revive muertos Bendición química, cafeína concentrada Miel, vino Acá tengo todas las conservas Pollo enlatado, ravioli, lata de durazno Nabo enlata, tomate enlata, rata enlata Jamón enlata Tengo hecho todo gente Miren, un árbol azul ¿Qué solamente es eso? Nada más ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a dar una última vuelta A ver, por todos lados Para que vean cómo ha terminado todo Después de haber plantado 800 árboles He estado buscando por todos lados Más cosas que hacer Y no encuentro nada más que hacer gente Ese es todo Hemos terminado con todas las misiones de In Green Project Miren, todos los caminos están llenos de árboles Con sus respectivos frutos y minerales Ha sido una bonita experiencia gente Este juego Un poco cortito Deberían haberlo Hecho un poco más grande O más cosas para hacer Estuvo entretenido No me puedo quejar No me puedo quejar Estuvo bueno este juego Miren esto mío Miren, así está esta roja Este se va a morir Este árbol Acá también había plantado Acá están creciendo los árboles Creo que la parte Este Noreste Donde está bloqueado el camino De la carretera Creo que ahí es donde va a continuar Si es que algún día Hace una expansión de este juego Me imagino Porque no hay de otra No hay de otra Me quedó corto el juego gente Me hubiese gustado Que fuera más largo No tenemos nada No tenemos nada más que hacer Ya en el juego Debemos cumplir con todas las misiones Miren, al lado del estacionamiento También está todo lleno Y gente Eso fue todo gente No hay nada más que hacer Ya he buscado por todo lado Solamente vamos a ir a ver Lo que es los peces Los peces en el río Como beben y beben La de esta por acá Se está haciendo de noche también ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Acá están, miren Mi reserva de peces Y bueno gente Estuvo divertido Me quedó corto Como le digo Como lo sigo diciendo Me hubiese gustado Que fuese más grande este juego Tiene mucho potencial Tiene mucho potencial para mí Tiene mucho potencial Este pequeño juego Y no hay nada más que hacer gente Hemos terminado con todo Gracias por seguirme Gracias por aguantarme Todo este tiempo Y gato nocturno Y gato nocturno Se despide Hasta el siguiente capítulo Amigos No hay nada más que decir Ni final tampoco Porque No hay nada que hacer Aquí termina el juego Y bien gente Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar suben like Compartir Para que este video Canal sea creciendo Y gato nocturno Se despide Hasta el siguiente capítulo Amigos Chao 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 Chao